Parte importante de los recursos de fiscalización se destinaron especialmente durante octubre y noviembre a apoyar la operación del sistema de buses y los buses de refuerzo a metro en las calles. Los fiscalizadores actuaron apoyando a las personas, entregándoles información. Así que por eso, por todas esas razones, entendemos que se ha producido este aumento de la evasión hasta el nivel que he indicado, el 32,7, y nosotros mantenemos nuestra estrategia de fiscalización que ha vuelto a iniciarse desde enero gradualmente y estamos reponiéndola. Hemos desarrollado aplicaciones digitales que vamos a presentar muy próximamente que ya están en pruebas pilotos bastante masivas que facilitan el pago y la activación de carga de la tarjeta PIP.